Más hechos de violencia e inseguridad. En este caso tenemos que hablar de un crimen, un caso de sicariato que ocurrió en la localidad de Villa Gatimí, esto en el departamento de Canindeyú. El compañero Carlos Aquino nos amplía la información. Adelante, Carlos. Ocurrió anoche, según la información manejada por la Policía Nacional de Villa Gatimí, el departamento de Canindeyú. Específicamente en la compañía tendal de Villa Gatimí fue ultimado a balazos, aparentemente por dos supuestos sicarios. La víctima fatal fue identificada como Ignacio Medina Brites, de 36 años, quien es propietario de la sanción tendal de la misma zona. Y su cuerpo fue hallado por uno de sus guardias del establecimiento al costado de la estancia en su vehículo, una camioneta Toyota Jaila, quien tiene varios impactos de bala. Según el fiscal interviniente, el hombre recibió 10 disparos en diferentes partes del cuerpo con armas de grueso calibre, específicamente fusiles, calibre 7.62, según especificó el médico forense del Ministerio Público de Curuate. El hombre, Ignacio Medina Brites, es un conocido ganadero de la zona y según los primeros informes que tiene la Policía Nacional es que se trataría de un ajuste de cuentas por la forma en que actuaron los supuestos sicarios. Nosotros hablamos con el fiscal interviniente en este hecho, el abogado Christian Roy, quien nos explica más al respecto. Se escuchaba un impacto pario, impacto el paro de armas de fuego, donde el personal de la estancia fue hasta la parte posterior del inmueble, donde pudo ver el vehículo del dueño de la estancia, ganadera Tendal. En su interior se encontraba el dueño, el señor Medina Brites, sin signos vitales y que fue asesinado por dos sujetos, presumiblemente, con armas de grueso calibre. El médico forense realizó hace unos minutos su labor, se determinó 10 impactos de bala en la parte de los brazos, en la espalda.